Buenos días, llevo un par de semanas utilizando unos robots inteligentes de SwitchBot que han convertido mis cortinas convencionales en unas inteligentes. Si queréis ver mi experiencia, funcionar un poco y cómo va todo, sobre todo responder a vuestras preguntas, ya sabéis, quédate porque empezamos. Y ya lo veis, el robot es muy sencillo, el funcionamiento aún más y la instalación no puede ser más fácil. Como veis aquí lo tenemos, realmente solamente es esto de aquí, que tenemos aquí un motor que gira esta rueda y al ponerle encima esta tapa, lo que hace es sostenerse sobre la barra de nuestra cortina, ahí está, la ajustamos, queda apoyado aquí, gira esta rueda, y lo que hace es empujar nuestra cortina, como se puede ver aquí. Ya lo veis, lo único que hace es desplazarse para moverlo y creedme, tiene bastante más fuerza de la que aparece porque mis cortinas son bastante pesadas y las mueve como debe hacerlo, así que bastante bien. Como digo, para instalarlo únicamente hay que ponerlo encima de la barra, ajusta con este botón de aquí la altura, que lo meto así, ya lo ves, muy sencillo, lo apoyas y listo, empieza a moverse. Para que funcione, como veis por aquí, necesitamos nuestro teléfono. En este caso, he preparado por aquí la aplicación, donde solamente tenemos que descargarnos lo que tenemos aquí. SwitchBot está disponible tanto para Android como para iOS. Una vez instalada, pues con el Bluetooth encendido y la localización para que pueda escanear dónde está nuestro robot, le damos al botón de atrás para encenderlo, un solo toque y ya estaría. Lo tiene, en este caso yo tengo dos, para la cortina izquierda y la derecha, y esta es la derecha y aquí lo tenemos. Es muy fácil de instalar, muy sencillo y una vez que está hecho, únicamente hay que configurarlo para que esté bien calibrado y sepa dónde está el principio y el final de la barra, de la cortina y ya está, es muy fácil. Comentar que además venden por aquí, para que lo veáis, un Switch para encenderlo y apagarlo sin el teléfono, con un solo botón, para que podamos acceder a nuestro SwitchBot, a nuestra cortina, con un solo botón, sin tener que usar el teléfono y accesible a todo el mundo, sin ningún problema. Pero yo sí que tengo un problema y es que solamente se puede poner para un robot y yo pues tengo dos, uno a la izquierda y otro a la derecha y únicamente puedo enlazar un robot a cada botón, por lo que para tener solamente uno, mejor pues no lo utilizo. ¿Y qué utilizo? Pues aparte de utilizar el teléfono, también lo hago con Google Assistant o con Siri, o también con Alexa. Como veis, se puede poner tal y como lo pone aquí en la caja, pero no es tan sencillo. Para eso necesitamos esto de aquí, que es el SwitchBot Hub Mini. Esto es lo que se conecta con Google, con Alexa, con Siri, incluso con IFTTT SmartThings de Samsung y también aquí tenemos Plova. ¿Esto qué hace? Pues conectarse con los asistentes y manejar toda la suite que tengas de SwitchBot con la voz, por ejemplo. De hecho, únicamente teniendo esto, puedes acceder a toda la gama de productos de SwitchBot con la voz. Es muy sencillo y la verdad que como digo, es tan fácil como conectarlo, activas el Bluetooth y la aplicación te lo detecta. Yo lo tengo por aquí y la verdad que está bastante bien. Comentar que en este pack también me vino incluido algo muy interesante, que es esto de aquí. Y es que, como imaginaréis, esto no se conecta a la corriente, no tiene pilas, sino lo que tiene es una batería. Para no tener que cargarla siempre, que por cierto, dura bastante, depende de cuántas veces lo abráis al día, pero puede durar un mes o dos o tres sin ningún problema. Pero con esto de aquí, la batería se hace eterna. Literalmente. Bueno, eterna no, hasta que el sol desaparezca. Básicamente, tenemos aquí un panel solar, que tenemos por aquí detrás. Voy a sacarlo ahora mismo, porque este es nuevo. Y al abrirlo, encontramos una pequeña placa, que se ajusta a la parte de atrás, de la siguiente manera. Quitamos el plástico. Ahí está. Sacamos estas patillas hacia afuera. Eso es. Y lo conectamos aquí debajo. Ahí está. Entro por aquí. Y listo, ya está puesto. Y ahora nuestro SwitchBot está cargando con la luz del sol. En mi caso, debo decir que donde pongo esto, no da el sol directamente, porque está la cortina un poco por encima de la ventana. Entonces, la luz no le da. Pero tranquilos, porque también tiene solución. Y es que, si hacemos esto, aunque parezca que te lo estás cargando, créeme, no le pasa nada. Hacemos así y abrimos. Y sale el panel completamente con un cable algo más largo. Y una vez lo tenemos, ahí está, bien duro, sale un cable. Por lo que podríamos conectar esto a la zona donde da la luz y simplemente, con el cable, engancharlo a nuestro robot. Lo más importante, sé que abrir o cerrar una cortina de forma inteligente no es lo más necesario en la vida, es verdad. Pero da mucha comodidad, sobre todo, para poder programarlo. Para que se abra y se cierra cuando tú quieras, sin que tengas que estar en tu casa. Ya sea como ponen ellos mismos en su anuncio, fuera de casa, de vacaciones, pues para que parezca que hay gente viviendo en la casa, pues genial. Puedes mover las cortinas. Pero también para poder programarlos, por si tienes mascotas. De hecho, y corto esta parte porque se me acaba de ocurrir. Bueno, a mí no, me lo han comentado. Y es que si, por ejemplo, tienes plantas a tu cargo y necesitan unas horas de luz determinadas, ni más ni menos, con esto puedes hacerlo aunque no estés en casa, estés de vacaciones o estés fuera por cualquier razón. Así que la verdad, como digo, otra razón más por la que no es que sea lo más necesario, pero sí que es muy cómodo. Y aún más interesante, me trajo en este pack esto de aquí. Y es nada más y nada menos que un termómetro. Este termómetro se puede activar, es súper sencillo, va enlazado a la aplicación y puedes decirle que a cierta temperatura del día, eche las cortinas, aunque sea de día. En ese caso, verá que por ejemplo, sube a 25 grados y dice, eso es mucho calor. En este caso, voy a cerrar las persianas o las cortinas para que no entre más calor en la habitación. Y así siempre tengas climatizada e iluminada tu habitación de la forma que tú más quieres. Y sobre todo, yo he probado bastante esos días, cuando vas a ver una película o algo y no te querés levantar, pues para apagar las luces, simplemente con un solo comando de voz a Google Assistant o un toque en el teléfono, puedes simplemente hacer que la luz se vaya y se hace realmente cómodo. Y también tenemos por aquí un sensor de luz, es este de aquí, este botón, que hace que automáticamente, de día y de noche, en el ciclo que tú busques, puedas encenderlo, apagarlo, abrir o cerrar tu cortina. Así que esto es lo que hace, es muy, muy simple, el precio no está nada mal y aunque, como digo, para mí no es lo más necesario. Si quieres hacer poco a poco tu casa inteligente, es algo muy, muy cómodo y que, la verdad, me ha sido más útil de lo que esperaba. Y ya os digo, creo que, si os interesa, no está nada mal por su precio y es de los más baratos que existen en el mercado y, de momento, me está gustando y mucho. Así que, ya sabes, coméntame qué te ha parecido, si tienes uno de ellos, porque han vendido bastante, así que, quizás lo tengas y puedas decirme trucos que yo en este vídeo, por ejemplo, no he dicho o tú, por ejemplo, para que lo utilizas. Gracias por verlo, dale like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Sobre todo, suscríbete para más vídeos como este y hasta la próxima. Adiós.